Seguimos de vuelta o estamos de vuelta en el Meridiano. Hoy tenemos una entrevista bastante interesante. Político, abogado, comunicador, una persona que cuando habla profundiza. Miembro del Comité Político, Comité Central de la Fuerza del Pueblo, nuestro querido amigo Alberto Tavares. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación y a la orden. Pues yo quiero agarrarme de tu capacidad y tu profundidad en el análisis para que tú me digas, luego de tú hacer, digamos, tu análisis, tu observación de todos estos días, ¿qué fue lo que pasó el 18 de febrero? Bueno, lo primero es que la oposición fue sorprendida porque no se pensó de que la embestida del gobierno iba a ser de la manera que se materializó. Ese es el primer factor. Se pensaba que se iba a un proceso normal con candidatos que en cada una de las demarcaciones iban a ser su esfuerzo por ganar las elecciones. No se sabía que el gobierno iba a orquestar una maquinaria nacional como si fuera la elección del presidente de la república, que fue como se hizo. Hubo en los 4.295 recintos electorales que tiene el país en el territorio dominicano, sin contar los 300 y pico que están en el exterior que no votaron, todo un plan macabro desde el punto de vista de la democracia para imponer los candidatos del gobierno. Y entonces ese fue el principal problema, que la oposición no tenía ninguna información previa, ningún indicio de que así se iba a manifestar el gobierno de Luis Abinader y el PRM. Eso es uno. Lo otro es que hubo muchas expectativas con el tema de la alianza RKTRD para que se hiciera en mayor proporción, no solo en lo municipal, sino también en el tema senatorial. Incluso se alimentó la idea desde la cúpula incluso de los principales partidos de la posibilidad de que se unificara la candidatura presidencial, lo que nunca estuvo verdaderamente en discusión y en cuestión. Entonces, esos asuntos afectaron. Esas expectativas que se crearon, que no se hicieron realidad, de alguna manera desmotivaron. Claro que sí, porque ya hubo mucha gente que fue al proceso, incluso algunos candidatos, alcalde, en cierto modo desmoralizados, porque pensaban que iba a ir con una fuerza monolítica, homogénea, a participar en el proceso. Pero también el caso de las mismas candidaturas a senador. Fíjate que se amplió la alianza para senadurías como en 10 más después del 18 de febrero. Y voy a decir antes. Que eso estaba contemplado, pero no se materializó. Entonces, el hecho de que no se formalizara la alianza senatorial en Santiago influyó mucho a que no hubiera una participación más entusiasta de los miembros de la Fuerza del Pueblo con la candidatura de Víctor Fadul. Porque entonces, como el PLD tiene su candidato a senador y la Fuerza del Pueblo tiene a de Montenegro Martínez, eso no logró una imbricación total. Como me dice, ¿para qué yo te voy a apoyar a ti y tú no me quieres apoyar a mí? Entonces, eso causó un ruido. Por ejemplo, en el caso de Santo Domingo Este, hubo una expectativa casi hasta la última hora de que se apoyara al candidato que estaba alante en la alianza, que era el del PLD, Luis Alberto. Pero eso no se concretó, eso no se materializó. Y entonces, eso provocó que mucha gente de la Fuerza del Pueblo no saliera a votar porque entendía que su candidato ya no era competitivo y no querían votar por un candidato fuera de su partido. Entonces, solo poniendo algunos ejemplos de demarcaciones importantes, donde hubieron situaciones que no tuvo el gobierno, porque el gobierno primero tenía sus candidatos bien definidos, tenía una unidad interna incuestionable. Sus aliados estaban alineados con ellos, salvo algunos casos que se les permitió a algunos aliados que presentaran candidaturas. Y contaron los candidatos del gobierno con el apoyo no solo económico, fuertemente articulado, sino con una maquinaria de ofensiva, violando la ley electoral. Fíjate, cuando un estratega de los quilates de José Francisco Peñaguaba fue sorprendido, ya ahí entonces tú puedes ver que la cosa fue grande, porque Peñaguaba, en conversaciones que tenía, en entrevistas que hacía, decía, bueno, ahora hay una ley electoral que penaliza los delitos electorales hasta con tres años de prisión. El que compra cédula y le prueban eso en un tribunal, son tres años de prisión que le toque. Entonces, se pensaba que mucha gente no se iba a exponer a eso, pero hubo candidatos de manera descarada. Descarada y abierta y hasta ante los observadores internacionales hubo candidatos ellos mismos en los recintos electorales comprando cédula. Hubo uno que lo denunció Participación Ciudadana que un observador de Participación Ciudadana le hizo el video con un celular el mismo candidato alcalde del PRM comprando la cédula. Y cuando él se dio cuenta, entonces le dijo, dame ese teléfono que tú no puedes manejar eso. Y el observador se fue corriendo. Bueno, pues él y su gente le cayeron atrás hasta que lo agarraron le quitaron el celular y hasta que no borraron el video no le entraron al celular de nuevo. Eso lo denunció una funcionaria de Participación Ciudadana en un programa de televisión. Y está en el informe que esa organización no partidista presentó a la Junta Central Electoral como en el informe de la Organización de Estados Americanos. Entonces, la oposición no se preparó para eso, pero también hay otros elementos. En el caso de la Fuerza del Pueblo, la Fuerza del Pueblo es un partido que se estructuró alrededor de la figura de Leónel Fernández y con un propósito principal que es la candidatura presidencial de Leónel Fernández. Entonces, a Leónel Fernández no ser parte del proceso porque no es candidato municipal, hubo mucha gente que tampoco tuvo la motivación como pudiera tener en las elecciones de mayo. ¿Qué es lo que espera la gente que respalda opciones de oposición para mayo? Que sea real lo que ha dicho tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo, como los aliados de la Fuerza del Pueblo y como otros partidos de oposición que no van a permitir que el PRM y el gobierno hagan lo que hizo. se actuó correctamente pidiéndole a la Junta Central Electoral un pliego de garantías que fueron concedidas en dos resoluciones de la Junta que apuntaran a que va a haber más control de los recintos por parte del organismo electoral y las autoridades, pero la gente quiere tener la certeza de que independientemente de que la Junta lo ponga en un papel y de que esté dispuesta a cumplirlo, que la oposición tenga la disposición de hacer cumplir la ley electoral, de enfrentarlo. No necesariamente se está hablando de violencia, es actuar con responsabilidad porque cuando una gente está violando la ley entonces si llega alguien a llamarle la atención para que no viole la ley se supone que la autoridad que está ahí y la misma sociedad la misma ciudadanía va a responder respaldando al que está defendiendo el cumplimiento de la ley porque ¿qué es lo que resulta? Que la gente critica al delincuente que tenga un barrio haciendo microtráfico, robando, atracando y muchos hasta celebran este festival de gatillo alegre que tiene la policía en las últimas semanas eliminando esos delincuentes populares para decirlo así. pero la gente no tiene la conciencia clara muchas veces de que el que compra una cédula y por tanto viola un precepto que se convierte en delito electoral pero que es un delito penal porque tiene acarreada prisión como un elemento de sanción por ese hecho el que compra una cédula es tan delincuente como el que hace microtráfico como el que asalta como el que roba aunque la sociedad tenga permisibilidad entonces ¿qué es lo que hay que hacer en la oposición? tener la conciencia de que ese acto delictivo ni se puede hacer desde la oposición pero que se está dispuesto a enfrentarlo con cualquier tipo de consecuencia para que entonces el voto opositor tenga la confianza que va a ser respetado en el proceso de mayo ok entonces me hablaste de la parte de mi representante digamos el diagnóstico de lo que pasó y la parte que tiene que hacer la oposición para evitar que el gobierno vuelva a repetir lo que hizo el 18 de febrero ahora yo noté que la oposición no se le va a buscar sus votos yo te pregunto ¿y ahora qué va a ser? bueno hubo una parte de eso en parte tú me lo explicaste eso porque me dijiste que hubo una desmotivación hubo una desmotivación un afianzamiento hubo una desmotivación pero hubieron otros elementos importantes muchos dirigentes de la oposición cuando iban a buscar la gente no lo encontraban porque el día anterior habían pasado la gente del gobierno por esa casa y ya le habían quitado la cédula a todo el mundo y hubo gente que hasta le daba vergüenza y se fue de la casa el día de las elecciones bueno pero me imagino que esas son las cosas que hay que evitar que pasen bueno precisamente eso es parte del trabajo de la oposición y de la responsabilidad que tiene la Junta Central Electoral que hasta ahora ha dicho que va a trabajar para controlar eso entonces la oposición tuvo debilidades para la movilización del voto pero también fue que le cogieron alante porque es que iban yo conozco una casa en Sabana Grande de Boyaj que fueron el día antes con 50 mil pesos y querían que lo cogieran a la mala los 50 mil pesos y la persona a quien estaban coaccionando que había sido un ex militante del PRM lo que reaccionó fue buscando un arma de fuego y enfrentando lo que estaban pero que porque era la mala tú lo coges o tienes problemas con nosotros plato o plomo exactamente entonces porque porque en el voto alguna gente se lo compraron hasta 500 pesos pero hubo otros que costaron 10, 15 mil 20 mil dependiendo la categoría de la persona y lo que podía incidir en otros y si tenía un perfil de dirigente entonces eso fue parte de la desmovilización del voto porque si ya la gente le quitan el instrumento de votar ¿para qué usted lo va a movilizar? si es que lo encuentra si no se andan descabullendo esa es una razón ahora hubo otras razones importantes el dinero de la logística que le llega a los partidos para los delegados para los activistas para la comida para todas esas cosas cuando se recibió en la oposición se recibió el día antes ¿por qué? porque la Junta Centro Electoral el desembolso lo hizo 24 horas porque el gobierno lo que dio lo que dio el gobierno que fue la mitad de lo que tenía que dar lo dio a última hora el dinero que llegó a los pueblos a los recintos electorales llegó en papeleta de 2 mil pesos porque así es que el banco despacha y entonces mucha gente tal vez a su pesar lo que hizo fue que se liquidó porque no podía no pudo hacer la distribución de una gente que hay que darle 100 pesos motorista para echarle un combustible y nada porque tenía el billete entero entonces ¿qué optó alguna gente? para ayudarle todos los mil para que este se liquide mejor entonces yo hago otra cosa con eso el caso es que la limitación de recursos en la oposición no solo porque no tenía el gran caudal de dinero que tenía el gobierno sino porque lo que tenía que entregarle la junta se lo entregó tarde y no pudo bajar eso adecuadamente a los territorios para que sea efectivo de modo que hubo muchas razones para que la oposición no pudiera efectivamente movilizar el voto un plan tremendo ese sí 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 entonces exacto pero ahora para las elecciones de mayo ya la oposición está advertida de hasta donde es capaz de llegar el gobierno todavía el gobierno no le ha dado el dinero a la junta para que se entregue no se lo ha dado hay un proceso abierto en el tribunal superior administrativo que esperamos que se conozca con tiempo para que se emita esa sentencia y el ministerio de hacienda pueda erogar ese dinero ahora bien la oposición ha establecido que va a prepararse ahora en este proceso la gente eso es lo que está esperando que la oposición demuestra reales de que se va a preparar para enfrentar el proceso porque a mi modo de ver aunque Luis Abinader y el PRM logró su objetivo de ganar la gran mayoría de las alcaldías y de las posiciones municipales y crear la percepción que está ahora y que reconozco que ellos ya están apuntalados para ganar las elecciones tanto a nivel congresional como presidencial yo entiendo que cometió un error Luis Abinader y es tirar todas sus armas todas sus municiones y enseñar todas sus mañas en un proceso que no era el de él porque ahora la oposición si se deja hacer todo lo que lo hicieron entonces lo tiene muy merecido porque ya Luis Abinader enseñó hasta donde es capaz de llegar si me engaña una vez si me engaña una vez malo él si me engaña dos malo yo exactamente entonces yo pienso que fue un error avasallar de esa manera y enseñarlo todo porque si bien hasta el momento hay un beneficio en tener el control municipal y en la percepción de que ya ese partido no le gana a nadie porque barrió barrió también entonces le da la oportunidad a la oposición de prepararse para enfrentar la investida que pueden traer en mayo de modo que hay una elección también en el proceso de febrero que bien aprovechada por la oposición pudiera garantizar que la estrategia que se ha seguido que no es derrotar a Luis Abinader en primera vuelta porque eso no se ha considerado es que cada partido saque una votación suficiente para que cuando se cuenten todos los de la oposición y se cuenten los del gobierno Luis Abinader no tenga 50 más 1 y se obliga entonces a una segunda vuelta que en eso si el pueblo está claro hay una percepción generalizada la gente dice hasta lo que están con ellos si no pasó Luis en primera vuelta en segunda se lo llevó Lionel asumiendo que Lionel sería el candidato de la oposición porque es el que está en primer lugar dentro de la oposición hay una gran pregunta entiendo yo que es una gran pregunta yo desde comparón tú acabas de decir que quizás porque no fue su candidato en eso se manifestó en pocas votaciones en Santiago en el Distrito Nacional en Santo Domingo Norte en Santo Domingo Oeste etcétera 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 te pregunto ¿cómo asegurar que esa misma desmotivación no se va a expresar en una segunda vuelta? es improbable porque hasta ahora si tú ves el comportamiento de todos los procesos que se han decidido en segunda vuelta el candidato del gobierno aunque quede arriba en primera vuelta en segunda siempre pierde y vemos el caso reciente de la Argentina Massa que era el candidato del gobierno quedó muy por encima de mi ley pero ¿qué pasa? que los demás partidos que estaban en oposición eran anti gobierno y anti Massa y por eso cuando vino entonces la segunda vuelta ganó mi ley en este caso en este caso se supone que pasaría lo mismo pero hay una variable pero en este caso todo el que está en oposición que va a llegar al 19 de mayo en oposición fue porque no era susceptible de ser comprado ni atraído por el gobierno entonces ya Luis Abinader no tiene donde buscar un voto más si no pasó en primera vuelta no tiene donde buscar un voto más el tiempo se acabó excelente como siempre a mí no me cabía la menor duda de que iba a ser así una explicación completa bueno lo que se espera es que este proceso que viene no constituya una nueva regresión democrática porque si Luis Abinader gana y la mayoría de los candidatos al senado y a diputados del PRM y sus aliados ganan que es una posibilidad el mundo no se va a acabar pero si Luis Abinader no gana y la oposición tiene la mayoría en el congreso tampoco se va a acabar el mundo entonces porque un partido como el PRM al que yo pertenecía y renuncié precisamente por sus prácticas antidemocráticas y por su línea de gobierno que considero totalmente errática ¿por qué no propiciar un proceso electoral en mayo que sea conforme a las reglas democráticas y que garantice que la estabilidad social política y económica que ha tenido este país por más de 50 años y es lo que nos diferencia sustancialmente de Haití se mantenga porque si el gobierno intenta repetirlo de febrero eso estaría en juego porque la sociedad va a reaccionar repudiando eso y la oposición política no se va a quedar de tonta de brazos cruzados para que venga Luis Abinader y los popis del gobierno a tratar de imponer sus posiciones a la mala entonces lo que se espera es que independientemente de cuál pueda ser el ganador en el proceso de mayo que haya una verdadera participación democrática del pueblo y que se respeten las reglas de la democracia no hay más tiempo así que nos vemos en la próxima entrega de E.N. Meridiano el lunes con el general Don Freddy Santopal ¡Gracias! Gracias por ver el video.